Rocío Sánchez Azuara. Bueno, pues hablando de mujeres y tradicionales, es otra verdad, es una canción, es que como va alguien a cantar, y como va a cantar, no se despegue de su televisor, le cuento que Renata es una jovencita que acudió a nosotros porque, pues dice que ella no sabe qué hacer con su papá. Resulta que su papá, a raíz de una separación que tuvo con la mamá de Renata, se ha vuelto mujeriego. Y aparentemente, pues no le importa absolutamente nada. Los hombres mujeriegos se consideran, dicen según esto las estadísticas, seductores, porque tienen relaciones con muchas mujeres y generalmente con todas de manera informal. Ahora también, mujeres que le entran a esto, no tienen la culpa el indio, sino el que lo hace compadre, ¿no? Mi papá se siente un aventurero. Ese es nuestro tema. Y el reclamo de Renata, quien como le comentaba, es una jovencita que viene muy enojada porque dice que su papá se volvió un mujeriego desde que se dedica a cantar música de mariachi, al grado de destruir a su familia y andar conquistando mujeres solteras, viudas, divorciadas... Bueno, hasta casadas. Está mi musicalizadora ahí, de lujo, ¿sí? A ver, Inmortal, a ver si es cierto. Ponte esta, no sé, el título, la de me gustan las saltas y las chaparritas, me gustan las... A ver... Ni la encuentras, Inmortal. Ni la encuentras. Está como que con la rocola, ¿no? A decir, le voy a poner el paso a conocer la historia y a conocer a Renata. Mi papá tiene que ser más consciente de lo que está haciendo. No es posible que yo, siendo su hija, lo tengo que estar cuidando. Por su maldita calendura, él destruyó nuestra familia. Auxilio, mi papá se siente el aventurero. Le digo, Renata, ¿y tú no cantas? No. ¿Tan bonita y no canta? No, ya sería demasiado, ¿no? Sí, ya con uno tenemos a mi familia. No, yo digo, ya sería demasiado que seas bonita y que encima cantes. ¿No? Gracias. Oye, ¿qué onda? Te presento a Irene Moreno. Hola. Mucho gusto. Esta psicóloga y sexóloga. Ay, todo es de rojo y verde y todo. Es el color patrio. Pues ese es que es el grito, es el grito. Festejando a la patria, claro. Allá traemos como que una bandera de Inglaterra, no sé qué es, azul con blanco y rojo. Pero bueno, tú estás molesta porque es que tu papá es tal y cual, tal cual el aventurero. Ay, Rocío, ya... ¿O se cree? Es un caso perdido mi papá. La verdad ya no sé qué sentir. Estoy enojada, estoy desesperada. Hace seis años, él cambió su vida totalmente. Empezó a engañar a mi mamá y se la pasa de cama en cama y yo tengo miedo por él, ¿sabes? Porque, Rocío, ¿se le vaya a pegar alguna enfermedad? O se mete luego con señoras casadas. ¿Qué voy a hacer si algún día mi papá llega todo golpeado por algún señor que se haya dado cuenta que su esposa le era infiel con mi papá? ¿Bebe tu papá o no? No. ¿O sea, lo hace consciente? Sí. ¿Y se mete con casadas? Sí. ¿O sea, le da lo mismo? De verdad, yo ya no sé qué hacer con él, yo ya hablé con él, yo ya le dije, ya... Él destruyó nuestra familia, ¿sabes? Mi mamá y él tenían muchos años de casa. Está en Colima. Ella lo dejó hace cinco años. ¿Y te dejó a ti a cargo o cómo? Yo me tuve que quedar aquí porque yo estoy estudiando de Derecho. Ajá. Entonces, me salió una oportunidad muy buena de una beca, la cual, pues, yo no puedo desaprovechar, ¿sabes? No. Y, no sé, estos últimos años, una... No sé, mi vida ha sido un infierno con mi papá. He visto entrar y salir a mujeres de la casa, la casa se la agarra de hotel, luego se quedan con él días y días y días y sale. ¿Cómo crees? Y cambia de novias, así. O sea, que tú de repente puedes salir un día, no sé, mañana, ¿no? Después de unos tequilitas en tu casa, comiendo tu pozolito y... ¡Tarán! ¿Pajo una señora que ni conoces? No, o sea, imagínate esto. Yo me voy temprano a la escuela. Ajá. Llega una señora, ¿no? Me voy, hago mis cursos en la universidad y regreso y sale otra. ¿Es en serio? Yo ya no sé qué hacer con él. Yo ya hablé con él, yo ya le dije, ya le expliqué las consecuencias de sus actos y él no entiende. Y pues vengo aquí a pedirte ayuda a ti. Pues ojalá que quiera entender razones, ¿no? Porque tu papá es además bien joven, ¿no? ¿Cuántos años tiene? Tiene 38 años. ¿38 años? ¿Cómo? O sea, te tuvo a los 20, 19. Pues se quedó, pues sí, es que luego sucede. Sí. Que cuando son papás chavos se quedan como con ganas del reventón, ¿no? Porque pues no solo fue el tener la hija, sino además el compromiso del matrimonio. Pero tenía un matrimonio bellísimo con mi mamá. Y es que, mira, yo no me quejo de mi infancia. Mi infancia, la verdad, estuvo muy bien. Mis papás siempre me dieron todo. ¿Eres hija única? Sí. Y dice, sí, como dicen ahí, gracias a ti. ¿Y no te imaginas si tuviera un hermano? No, pues puede ser. Oye, con 38 años. Pues a lo mejor tienes algún hermano o hermana y no lo sabes. Dado el comportamiento del papá, pues sí. No, porque sí he hablado con él y le he dicho que se cuide. Imagínate, o sea, ¿cuántos años? ¿Es en serio, Renata? ¿Es en serio, Renata? Sí, no, no, no. Tú imagínate. No, bueno, sí, sí que nos vamos a divertir hoy. Imagínate que llega tu hija, ¿no? Papá, papá, está bien que te hayas divorciado. Mira, si te quieres separar, sepárate, pero sí cuídate, ¿no? Por favor, usa condón, papá, aquí te dejo tus condones. Usa tu bolsita, por favor, porque la verdad, yo no quiero tener hermanitos, ¿no? Va de cama en cama, de mujer en mujer. ¿Qué tal si se le pega alguna enfermedad? O sea, lo que te más te preocupa es tener un hermano que se le pega una enfermedad o las dos cosas. O el cojo. Todo, todo me preocupa por mi papá. Pues lo amo muchísimo, a pesar de sus actos, pues es mi papá. ¿Pero no entiende razones? No. Pues vamos a conocer a mi queridísimo Marcelo, que además viene de una familia. Me estaban platicando, pues de artistas y de artistas de esas personas, o sea, de esas generaciones que son, híjole, pues ahorita le preguntamos cuántos, pero vamos a la pausa mejor para que le demos su espacio y entre, pues como debe ser, porque mira cómo lo tenemos vestido. Así que yo regreso, código QR, los leo. O sea, pero tú, ¿le tíralo anda a tus amigas o no? No, no las llevo a la casa. ¿En plan, no? Sí, oye. ¿No corres ese riesgo? Sí. ¿Sí será tirería? Yo creo. Ay, no, es que últimamente mi papá no sé, no sé qué mosca le picó, de verdad está, tiene una vida de excesos, de excesos. Irene, ¿sí sabe qué mosca le picó? Hay un fenómeno que se llama donjuanismo, y es esta necesidad, además pues que está muy afiliado al machismo que prevalece en nuestro país y en muchos otros, donde el hombre tiene que reafirmarse constantemente y quizá llegar... Países latinos más que nada, ¿no? En los países latinos, aunque no se crean, machismo hay en todo el mundo. Sin embargo, esta característica de ser un donjuan, sobre todo pasando los 40, los hombres tienen la necesidad de reafirmarse, reafirmar su sexualidad, y es una manera en la que, teniendo muchas mujeres, por un lado, no se comprometen emocionalmente, porque les da mucho miedo, pero se reafirman una y otra vez esta capacidad que tienen de seducir, pero en el fondo hay mucho miedo. Ah, inseguridad. Hay mucha inseguridad, por eso es esta necesidad de reafirmarse. Ahora, mi pregunta es, luego, híjoles que de repente se ve cada cosa, dijeran a mi santa madre que en paz descansa, que luego las mismas mujeres saben que ese hombre pues sale con ellas y con uno y con otro y con otro y con otra, y hasta entran como en una especie de competencia ahora. Yo no sé si este es el caso, pero yo ya estoy bien intrigada, la verdad. Sí, yo ya estoy harta de las novias de mi papá, o sea, de verdad, unas son súper tóxicas, otras tratan de comprarme con regalos, y, ay, no, de verdad, es una cosa bárbara, yo ya no sé qué hacer con él. ¿Tú qué lo consideras? ¿Lo consideras don Juan o aventurero? Ay, aventurero, totalmente. Pues a ver, vamos a conocer al aventurero, ¿no? O sea, ¿tú piensas que esto es un chiste? Por favor, Marcelo. A ver, por favor, Regina, no empieces. Pues no, pero ¿de qué volteó a ver a la chatita? O sea, sí volteó a ver a la chatita. Es que me imaginé a un paciente llegando así. No. A tratar un problema de... No, Irene, yo me fui por otro lado. Porque sí se te quedaron así las chatitas. O sea, como que le gustó a Irene. Bueno, Rocío, y si me lo permites, quiero aprovechar esta oportunidad para decirte que tienes unos ojos divinos. ¿A mí? Estás guapísima. Deje de los divinos. Están hermosos. Deje de eso, tengo dos. Y encima de eso, veo todavía bien, caray, una mala letra, chica, así ahí. Me falla, pero luego ya tengo mis lentes de... ¿Cuál, Regina, papá? O sea, ya... Ni te sabes mi nombre, ya me confundes con tus novias. Por favor. Me llamo Renata, no Regina. Regina fue la de la semana pasada. Bueno, pues tengo tantas novias que ya hasta me hago bolas con los nombres. A ver, ¿y cuántas tiene? Pues tengo muchas, la verdad. ¿Más o menos? No, pues no sé, pues es que ando con varias a la vez. ¿Del uno al diez? No, pues no sé. No, pues sí, o sea, ¿alguna oficial? Pues sí, tengo una que ya llevo tiempo con ella. ¿Alguna de planta o tantas entradas por salida? Como dice, pues Renata dice que a cada rato veo una diferente. Sí. Que se va a la escuela, regresa y luego... Sí, 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 y las tiene luego hasta dos o tres semanas ahí en la casa para que lo atiendan y cuando lo hartan, ya, las corre. ¡Dile la verdad! No, Renata, por favor, a ver. A ver qué. ¿Dile la verdad, papá? Yo siempre te mantuve, yo siempre estuve contigo. Yo cambié de vida porque ya, o sea, yo no era feliz. No, tú destruiste nuestra familia. Yo no era feliz. Tú hiciste que mi papá se fuera. Yo lo que quería era ser feliz. Y para mí la felicidad son las mujeres y el canto. Oiga, pues volteó y le vi un chopetón. Ahora ve todo este circo, no sé de qué se trata. Pues de quién tenés razón, papá. Piensa en las cosas. A ver, por favor. Ya no tienes 20 años, oye. No tiene novia chupacabras, no. No, no, no. No, porque aquí se le ve un llegue importante. ¿No te da pena? Mira. ¿No te da pena? Por favor, ya, o sea, pues es mi vida. Mira, tú la debes de respetar. Yo siempre les di una vida bien a tu mamá y a ti. A ver, Marcelo. Marcelo. Y ahora, pues, sales con esto. Marcelo. No te metas ya en mi vida. ¿Quién es Janette? ¿Papá, soy tu hija? Por favor. Janette es una de mis novias. Una de sus novias. Una de muchas, de muchas que tiene. Pues sí, a ver, ya sabes que soy así. Soy mujeriego. Tú no eras así. ¿Qué te pasó? Pregunta, pregunta. Ahora sí ya lo soy. ¿Esto puede venir de genética? ¿Se puede heredar? Hay algo muy interesante en esto de la genética. Sí. Hablamos de que también se pueden heredar comportamientos. En realidad no solo heredamos rasgos físicos, sino también comportamientos. Entonces puede haber un factor genético, pero sobre todo hay un factor de aprendizaje. Hay familias en donde los hombres son mujeriegos y entonces es un patrón que se imita y que se repite constantemente. Y tristemente la justificación es que era así mi papá, así son mis hermanos, así era mi abuelo. Él se mantuvo muy alejado de él muchísimos años. A ver, Regina, por favor. Renata, papá, Renata. Renata, bueno, ya. Sí que se confunde. A ver, ya se ríe mejor. ¿Te parece gracioso, Anita? No sé qué me acordé de Regina. ¿Quién es Regina? Otra novia. Tengo muchas novias. ¿Usted su apellida? ¿Usted su apellida? ¡Dígalo! A ver, mi moca, lo diga yo. ¡Dígalo! ¿Cómo es su apellida? No quiere decir. No quiere evidenciar a la familia. ¿No se siente orgulloso de su apellido? No, sí, pero... Digo, yo tengo el honor de conocer a un tenor que de verdad, mis respetos para la voz de él, pero ¿son de la misma familia? Pues sí, tenemos cierta relación. ¿Qué relación? ¿El apellido nada más? Sí. ¿Cuál es el apellido? ¿No lo quiere decir en serio? ¿No? ¿Porque es de los reconocidos o de los que no son reconocidos? No, soy reconocido. ¿Y entonces por qué no lo quiere decir? No, pues no. ¿No quiere? ¿Cuántos hermanos fueron? Somos seis. ¿Seis? Seis. ¿Quiere que lo diga yo? No, no, así lo dejamos. ¡Hasta transpira! ¿No quiere revelar su apellido? No. ¿Es en serio? Sí. Yo sentiría su... Demasiado orgullo. Es como si me fuera yo, no sé, este pariente de Pedro Infante y ya parece que me lo voy a estar callando, ¿no? O Vicente Fernández o alguna leyenda, no sé. De la música vernácula. ¿Estás de acuerdo? Prochavilla, qué sé yo. Se debe sentir muy orgulloso, yo creo, de sus raíces, de la sangre que lleva. Es talento nato. Sí, definitivamente, pues sí. Yo, pues eso lo traigo en la sangre, ¿no? Lo de la música, lo de... Pues tal vez en los genes, como dicen, lo de ser mujeriego. Ajá. Pero... Bueno, sí, eran muy mujeriegos todos ellos. Sí. Porque fueron famosísimos, sobre todo, en los noventas. Sí, en los ochentas y noventas. Ochentas y noventas. ¿Más o menos fueron 20 hijos? No. ¿Por parte del papá? No. ¿Cuántos fueron? No, fueron como 18. ¡Ah! Bueno, o sea, yo dije, más o menos es cercano o lo que sea. O sea, no, no fueron 20, fueron 19. O sea, le faltó uno. 18, que usted sabe. 18, sí. Para los que puedan seguir por ahí. No, no hay más. Pero, ¿cómo sabe que no hay más? No, pues no hay más porque yo los conozco. Ajá. Ahora, ¿usted solamente tiene una hija? Sí, yo solo tengo una hija. Que sepa. Sí, no, 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 nada más tengo a mi hija. A ver, yo estuve casado. Sigue casado. Bueno, me separé hace seis años. Ah, pero sigue casado. No, no te separaste, mi mamá te dejó. Bueno, ella decidió irse. O sea, ella decidió irse. Pues, ¿qué esperabas que hiciera? Llegabas tarde, llegabas borracho, la engañabas. ¿Qué esperabas? Yo ya estaba. Que se aguantara, te aguantó un año. O sea, yo llevaba una vida muy aburrida. O sea, ya era muy aburrido. ¿Y por eso le hiciste todo eso? ¿Quién era muy aburrido? Yo llevaba una vida muy aburrida. O sea, yo me cansé. ¿Con la esposa? Sí, claro. ¿Y ahora es divertida? Pues sí, es que yo busqué mi felicidad. O sea, yo... Sí, pero ¿y la felicidad de su hija? Porque digo, cuando menos respetar el espacio, ¿no? Mi mamá y yo te estuvimos apoyando. Dime quién te apoya ahorita. Yo te apoyé, te apoyé hasta ahorita que estás grande y te sigo apoyando. Él es mi hija. ¿Cómo la apoya? ¿Metiendo a una mujer y luego en el desayuno y luego otra en la comida y la otra en la cena? Ella ya está grande. ¿Va esa cucharada, pero diferente, no? Ella debe de respetar mi vida. ¿Y tú me respetas a mí? Yo lo que quiero ser feliz. Yo vivo en esa casa, yo también soy mujer. Sí, pero yo quiero ser feliz y mi felicidad es la música y las mujeres. Bueno, pues... O sea, yo ya te di educación, estuve contigo y ya. O sea, tú debes de respetar mi vida. O sea, ya la hija pasa a segundo término. Yo te perdí el respeto desde que tú empezaste tu vida. La hija, por favor. La hija pasa a segundo término y entonces primero pone la música, las canciones y las mujeres con las que anda. Voy a un consejo porque esto sí, verdadero. Cada quien es libre de hacer con su vida sexual lo que quiera, con su vida amorosa, pero la honestidad es básica. La honestidad y la seguridad. A ver, bueno... Y la protección. Yo les puedo decir que sí, o sea, yo soy mujer y con las que ando, ellas están conscientes. O sea, lo saben. Ellas saben que yo soy así y ellas han aceptado la relación. ¿Y qué vas a hacer si algún día sus maridos se enteran y te pegan? No, yo tengo relaciones abiertas. Y llegas a la casa todo golpeado. Yo tengo relaciones abiertas. ¿Qué voy a hacer yo? Si te matan o te hacen algo, ¿qué voy a hacer? No, no te debes de meter en eso. No, Renata, sí. O sea, sí tienes razón. ¿Es que sí? ¿Hay cada loco? ¿Hay cada loco, de verdad? No, o sea, tienes mucha razón. Ay, papá, es que tienes que pensar. Ya no tienes 20 años. A ver, Marcelo, independientemente de que se vaya a los extremos, yo creo que la visión de Renata es, bueno, al fin mujer, ¿no? O sea, como que ve, no lo de aquí, lo de allá, 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 allá. O sea, corto y mediano y largo plazo. Y largo plazo. ¿Cómo se define esto? ¿Por amor? Bueno, es que las relaciones abiertas son una cosa, el poliamor es otra. Las relaciones abiertas son esto, ¿ok? Yo tengo una relación contigo, pero puedo tener relaciones múltiples con otras personas, igual que tú. Sí. Esa es una relación abierta cuando hay una pareja establecida. En el caso tuyo, pues ya no hay una pareja establecida. Entonces diríamos que son como amigas con derechos, porque el poliamor consiste en relaciones en donde todos están conscientes de la existencia de los demás y de alguna manera se conocen, coparticipan. ¿Y donjuanismo? Y el donjuanismo es este fenómeno que decíamos del machismo, en donde un hombre siente que tiene el derecho de coquetear con todas, que ser hombre implica tener relaciones múltiples, que la infidelidad no es tal, que es parte de la naturaleza masculina, lo pongo así súper entrecomillado, y es un fenómeno socialmente aceptado, porque se cree que los hombres son así. Pero evidentemente este se convierte en un problema emocional, que hay muchas veces que trabajar porque detrás de un don Juan, pues vean don Juan Tenorio, ¿no? Al final el hombre termina padeciendo y siendo víctima de sí mismo porque en algún momento se enamora y en algún momento quiere establecer una relación real, pero está emocionalmente imposibilitado. Entonces el donjuanismo que suena así muy acá, yo soy acá, yo soy aquel, en el fondo habla de un problema social y emocional que habría que escarbar, porque pareciera que Marcelo está evitando algo que tiene miedo al desamor o tiene miedo al compromiso. No, mira, les voy a platicar. Antes de que a mi papá se le ocurriera la idea de ser cantante, nuestra familia era una, de verdad era una familia hermosa. O sea, vivíamos mi mamá, mi papá y yo, mi papá tenía un buen trabajo, él nos procuraba. Ah, ¿no? ¿Siempre fue cantante? No, sí, a ver, mira, te cuento. O sea, yo desde pequeño pues recuerdo, yo recuerdo que crecí con el tema de la música. Pues es que lo traía en la sangre, ¿no? Sí, o sea, traía yo eso, el tema de la música. Pero pues realmente no me llamó la atención, es más, pues era algo que yo detestaba. ¿Por qué? Pues porque yo no veía a mi papá, él se la pasaba de giras de aquí para allá. Y pues era algo que la verdad no me interesaba. O sea, lo que te choca, te checa. Entonces yo decidí pues alejarme de ese mundo. Ajá, ¿y cuándo dijo siempre sí? No, estoy contando, digamos, cómo empezó todo. Ajá. Entonces, en el Inter, pues yo me casé, tuve a mi hija, tuve una vida estable. Ajá. O sea, estuve yo de manera estable. Tuve una vida estable. Teníamos una vida estable, papá. Que nos gustó mucho. Que dijo que fue aburrida también, que aburrió. Lo que pasa es que llegó un momento en que yo me aburrí, o sea, caí en la monotonía. O sea, yo entré a un trabajo, duré muchos años ahí, me fue muy bien. ¿Y por eso empezaste a serle infiel a mi mamá? Es que yo ya no era feliz. O sea, tu mamá y tú eran puras discusiones. Pero ya estaban todas las vidas. ¿Y por qué se separaron y no se divorciaron como tal? Pues ella decidió irse. Ella se fue a Colima con su mamá. Pues sí, pero se pueden divorciar. No, no, no. Bueno, a ver. Ella no decidió irse. Tú le eras infiel. Tú ya la tratabas mal. Pero también peleábamos mucho. Ay, pero papá, es obviamente que vas a pelear con ella si tú llegas borracho, si tú le engañas con una, con otra. Es obvio. O sea, piensa, papá, piensa. A ver, déjenme, déjenme, más que pensar, déjenme leer lo que dicen los comentarios en redes sociales, por favor. A ver, dice, Ani González, supongo, por la G y... Ah, no, G-H-D-S, puede ser Hernández. Señor Marcelo, le diré lo mismo que le dije a mi padre. Espero que cuando llegue mayor, esa cantidad de mujeres aprovechadas, le arrimen un vaso de agua y lo cuidan. Porque así como hacen a un lado a sus hijos con el pretexto de que ya somos grandes, ustedes mismos se pierden de muchas cosas. Espero, Rocío, y se lo digas al señor que ya está, ¿eh? Ahí estoy, Ani. Ya se lo dije. Saludos desde Puebla. Ya está súper bonito tu vestido. Rosalía Castillo Guzmán, yo tengo un hijo que también se siente aventurero y me dejó a mis nietos para irse con una mujer como queridoña Rosalía. Monjiro Posting, Marcelo tiene el derecho a disfrutar su sexualidad como a él le guste, al final de cuentas ya está separado, pero debe hacerlo con responsabilidad y con respeto. Estoy de acuerdo en que disfrute, pero que ande con casadas, es una falta de respeto. De ahí en fuera, pues su hija dice que eres muy quejumbrosa. Monjiro. Bueno, a ver. Pues diferentes opiniones, si se fijaron, son, o sea, cómo de verdad es bien interesante escuchar qué opinamos cada quien acerca de cada tema y de este tipo de casos y desde su casa. Eso es lo más importante. Lo sigo leyendo, ahí es el código QR. Y yo voy a hacer pasar a Janet, ella dice que es novia de Marcelo. Ahora, yo estoy intrigada, yo creo que igual que usted, Janet, ¿sabrá de las otras novias de Marcelo? A ver. Marcelo es un hombre en toda la extensión de la palabra y merece una mujer como yo. Soy una mujer entregada, carismática y amorosa. Todo lo que desea un hombre lo encuentra en mí. Yo soy el amor de su vida de Marcelo y no me importa que sea su propia hija la que se oponga. Les cuento lo que compartió mientras estábamos viendo el baile. Me dice, o sea, vengo feliz, enamoradísima y con los ojos brillando y yo sé que traes una sorpresa. Sí, bueno, muchas gracias. Y quisiera aprovechar este momento, digo, si me permites, para darle esa sorpresa a mi amor. Oye, ¿sabes que tiene muchos amores? Pues sí sé, pero yo sé que él ahorita está conmigo y eso es lo que importa. Eso te dice a ti. Eso te dice. No vengas a decir tú, por favor. Bueno, yo siento que también te he dicho. Es su hija. Mi amor, antes de que me digas algo, yo tengo algo que decirte muy importante. ¿Qué? Me permites, quiero que todo México se entreguen. ¿Le vas a proponer ese matrimonio? No. ¿Cómo qué? Si me permites decírselo con un pedacito de una canción muy hermosa. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cantas también? Sí. A ver. Sí. Ay, mi amor. Ay. ¿Qué gusto, Bel? ¿Cuál es la canción? El amor que yo siento por ti es algo diferente. No se da porque si nada más. Por eso hoy vengo a verte. Y a regalarte esto. ¿Qué es? Oye, mi amor, pero ¿qué es esto? De seguro otro reloj. O sea, de esos regalos le dan muchísimos, ¿eh? ¿Qué? Dios mío, o sea, una prueba de embarazo. No veo chiquita. ¿Qué? Una prueba de embarazo. ¿Qué? ¿Pero cómo así? Sácala. Ay, Dios. Yo voy a la pausa comercial. Te dije. Voy a la pausa comercial. O sea, que va. No, no, no. Te dije que te estuvieras cuidando. Te dije. Voy a tener un hermanito. Lo que no quería. Voy a tener un hermanito. Yo voy a la pausa y regreso. Los leo. Los leo. No es hermano. No es hermano. Un hermanito. Regina. ¿Será verdad que un hombre no puede controlar ser mujeriego? Claro que sí puede. Yo pienso que es, pues, de cada persona. Depende, todo viene de tu educación. Yo creo que depende de la persona. Depende de la cultura que tenga ese hombre. Cómo haya sido educada en casa. No, sí. Yo creo que lo hace porque quiere. Y lo hace a lo mismo por cubrir y por demostrar su machismo, su hombría. No, no creo que sea verdad. Es falso. Siempre hay decisiones. Hay decisiones implicadas o que se toman cuando se decide andar con muchas personas al mismo tiempo. Qué buenos sondeos. Esto me lleva a preguntar, oye, el de Chavito. No sé cuántos años pudo haber tenido esa criatura, pero qué será, máximo 18, ¿no? Se veía bien chiquito, que dijo, claro que se puede. Me encantó esa actitud, pero... Claro, esto es algo que se debe de... Esto tiene que ver con tu autocontrol. ¿Existen los hombres fieles? Bueno, existen las personas que deciden ser fieles. Mira, la naturaleza humana no está diseñada para la fidelidad, para la monogamia. Claro. Es algo que aprendimos culturalmente y es algo que decidimos. O sea, tenemos la capacidad de decidir todos los días cuáles van a ser nuestros actos. Entre ellos, serle fiel a una pareja o no, o guiarme por mi propio instinto. Pero somos algo más que instinto los seres humanos. Tenemos sentimientos, tenemos pensamientos y lo racional sería yo elegir. Si tu elección es andar con varias personas, pues hay que tomar precauciones que por lo visto no tomó Marcelo, ¿verdad? Que ahora, pues digo, si ya tiene una hija y luego Irene también se aventuna antes de ir a la pausa, dice, bueno, pues cuando menos ya tiene el nombre, Regina. Ya tiene, pues es que como estuvo confundiendo a Renata con Regina. Como estuvo a Renata con Regina, ¿no? Y, este, pues, lo que yo dije desde un principio, pues, no te lo decreté que conste. Ahora, Janet, ¿tú eres viuda? Sí. ¿Estás enamorada? Completamente enamorada. ¿Hace cuánto enviudaste? Hace aproximadamente seis meses. ¿Y puedo saber el motivo o podemos saber el motivo por el cual trascendió tu marido o tu ex marido? Mi esposo, en paz descanse, Dios lo tenga en su santa gloria. Él era muy alcohólico. Ah. Y murió de cirrosis. ¿Cirrosis? Uy, qué feo. Fueron casi nueve años de relación con él, pero fue una relación muy, muy frustrada, llegaba alcohólico, no había tensiones hacia mí, entonces yo lo quise mucho, mucho porque fueron muchos años compartir con él, pero realmente no fue esa persona que me llenó, que me llenó de amor. O sea, no fue una relación sana, digamos. No, nada que ver. ¿Y Marcelo lo es? Cuando conocí a Marcelo, todo cambió. Es que se le ilumina la cara. Aunque sí lo fue modelo de su esposo. Pero Marcelo está así como... Yo no conocía el amor hasta que conocí a Marcelo. ¿Cómo lo conociste? Por azares del destino, Dios me lo mandó. ¿Por azares del destino o por azares de Miriam? Por azares del destino. ¿Miriam no te lo presentó? No. ¿Segura? No. Él llegó el día del funeral de mi esposo, el día de su cepelio, él llegó a cantar ahí. ¿Te la dejaste ahí? No, yo... ¡Ay, cállate! Tú luego le dices con tu agresión. No te estoy diciendo así, no te estoy diciendo así. Pues entonces no te metas, me están preguntando a mí. Perdón. No, o sea, a mí lo que más me llama la atención es que discutan cuando, pues yo no sé si hay vanas, o sea, no sé qué vaya a suceder, pero si vas a tener un hijo y te supongo que te vas a vivir con el señor y luego Renata, ¿qué onda? O sea, ¿y así se van a vivir, así se van a llevar? La cuestión aquí es de que... O sea, ¿la prueba es positiva? Sí. A ver, es una prueba positiva. Te amo. A ver, no, 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 pero a ver, tranquila también. A ver, es una prueba positiva. O sea, es positiva. Vamos a tener un bebé. Pues sí, pero a ver, yo te dije que te cuidaras. Mi amor, eso no importa, mira, lo que importa es que yo no se cuida. Yo ando con varias mujeres, yo no quiero formalizar. O sea, que tú no te cuidas. Yo voy a hacer que con amor... A ver, ella me dijo... Vas a dejar todo eso. Me dijo, ay, no, que no te cuidas, que no se siente lo mismo, que no sé qué. Y tú decidiste no cuidarte. Yo te dejé muy claro. Mira, Rocío, para que tú me entiendas. No, Rocío, te dejé muy claro que yo no quería... Mi amor, oye, a ver, mira, yo no quiero formalizar. A ver, por favor, en este caso, por favor, por favor, Janet y Marcelo, de verdad que esto es bien serio porque además, ok, aquí el punto es lo de menos. Papá, ya no se trata solo de ti. Es que venga un bebé, tranquila. Lo de menos, imagínate tú cuántas lápidas pudiera estar esa palabra escrita. Yo te pedí que no te cuidaras porque no se siente lo mismo. Esto es grave. Y que lo que contraigas sea una enfermedad venería, una enfermedad mortal, ¿cierto? Que además contagies a otras personas. Entonces, es verdad que... Esto es muy grave porque además esto es lo más irresponsable que puede haber de parte de un hombre que debería de hacerse cargo también. Y también de ella. El tema es de que las... Cállate tú. Pero aquí él tiene también un alto grado de responsabilidad. Si tú como hombre estás dispuesto a arriesgarte al embarazo de la otra persona, bueno, pues entonces no uses nada. Pero si tú no quieres comprometerte, tú tienes que usar un condón y tú tienes que asegurarte de que la otra persona no pueda embarazarse ni te pueda transmitir a ella una infección. Y voy más allá todavía, Marcela. O sea, tú sabías... Digo, Janet, tú sabías perfectamente que Marcelo es una persona que ha tenido o anda con muchas mujeres. Sí, pero... Sin protección, ¿qué riesgos estarías corriendo tú? A ver, tú no vas a amarrar a mi papá con un hijo. Que estoy hablando yo, me están hablando a mí. Tú no vas a amarrar a mi papá con un hijo. Aquí no se trata de amarrar, aquí se trata de amor. Aquí no se trata de mi papá. Y él va a cambiar con ese amor que yo le hago a él. Renata, lo cierto, Renata, lo cierto es que un hijo no te ata a nadie. Está más que comprobado. Pero es que piénsalo, piénsalo. ¿Cuántos años estuviste casada con tu...? Aquí es amor. No sabes lo que es la palabra amor. Tú lo quieres tratar porque quieres que te mantenga. Él me ama, yo lo amo. Voy a un consejo, voy a un consejo y ahorita regreso. ¿Una mujer es capaz de obligar a su pareja a que sea fiel? No, bueno, no veo cómo una persona podría ser capaz de obligar a alguien a que sea fiel. No, no, no creo que no. Yo creo que es una frustración que nos provocaríamos a nosotras mismas y no lograríamos nada porque al fin y al cabo en nuestras manos no están que sean fieles, ¿no? No debería obligarse, sino se debería de dar naturalmente, yo considero, pero yo creo que la mujer tiene todo el derecho a demandar fidelidad ante su pareja. Sí, creo que no es como obligarlo, sino es saber con qué persona te vas a quedar porque, pues, ¿de qué sirven las cosas obligadas, no? Ni los zapatos se entran. Sí, pues, ¡ay, Dios! Pues que hay otra sorpresa. Pero antes de otra sorpresa, pues la sorpresa me la acabo de llevar yo, porque le pedí a Pam Pacheco que me fuera a checar un datito a ver si era verdad o no era verdad. Y como Marcelo no lo ha querido decir, pues, a ver, redes sociales que son enchismosas. A ver, vamos a ver. IHN53. Hijo de Humberto Cravioto. También tremendo. ¿Es así? Sí. ¿Hijo de Humberto? Sí. ¡Wow! Pero Humberto es un, además... Ok. Aquí estoy preso de... Sí, hasta el chillita yo también. O sea, se me enchina la piel, Dios mío. O sea, es un talento nato. ¿Y por qué no querías decir que es su papá? ¿Por qué? Bueno, pues... Muy reservado él. ¿Quién? Muy reservado. Cosas personales, familiares. Nada más personales, porque digo, lo otro no. No, no. Ahora, ¿Humberto era... 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 mujeriego? Pues sí, sí tuvo algunas parejas. Sí. Tuvo varias parejas. Mira, esa no me la sabía. ¿Cuántos hijos tuvo? ¿18? 18. ¡Wow! Esa parte no me la sabía, fíjate. No, pues es que pone esa voz... El cantos, ¿no? El charm, digamos. Y todo lo que se cree que se puede permitir una persona con ese nivel de fama, con ese nivel de talento. Súbele, por favor. Sí, wow. Por favor. A ver, inmortal. ¿Qué ves eso? Dios mío, en verdad. O sea, mis respetos. Mis respetos. Aparte era compadre de Paco Stanley, ¿no? Sí. Que en paz descanse. Bueno, redes. Isa Zapata. Mi mamá estuvo en la misma situación. Mi papá siempre fue un cusco, dice. Y la dejó por una más joven. E igual no me niego a seguir leyendo lo que dice ahí porque, pues no, la señora no es corriente. Y ahora que mi papá es muy mayor, se quedó solo en la ruina. Aguas. Y sí, Salarcón, que tenga mucho cuidado porque las enfermedades de transmisión sexual están a la orden del día con mayúsculas. Teniendo múltiples parejas sexuales. Cuidado con él y todas las parejas sexuales. Incluso ese bebé que viene en camino puede sufrir. Y luego ahí hay otra Azucena Palacios. ¡Ay, Azucena! El señor se está yendo al extremo porque está bien que quiera tener muchas parejas a la vez. Pues ya es mayor de edad y es libre, pero debe controlarse, pues está haciendo daño a sí mismo y a su hija. El señor no puede entender que al momento de hacer acciones va a tener efectos no solo en él, sino también en las personas que lo rodean. Por favor, manda saludos a Esmeralda y Armando que siempre te están viendo desde San Luis Potosí. Pues ya los mandé. Ya los mandé. Y a la que tengo que mandar ahora es a Miriam, pero para que entre aquí porque dice que trae una sorpresa. Pero la sorpresa, dije, ¡ay, no! Otra prueba de embarazo, Noe, ¿qué es para Janet? A ver, por favor. Y ahorita voy a sacar a 10 novias más. ¿Tú crees que eres la unidad? Janet siempre me ha tenido envidia. Sé que dejé a Marcelo, pero fue por necesidad y Janet se aprovechó de eso. ¡Tú eres una mala amiga! Buenas tardes. ¿Cómo estás, Miriam? Pues enojada. ¿Por? Desilusionada. ¿Tú cantas también? Sí. ¿Qué cantas? De todo un poquito. Sí, ¿y por qué estás decepcionada, desilusionada? Pues decepcionada porque se supone que ella es mi amiga. Soy tu amiga. No, no eres mi amiga, porque es mi amiga. ¿Sabías que estás esperando a bebé? No, hasta ahorita me vengo a enterar. ¿Y qué pasó? De hecho, me mandó mensajes y yo dije que ese bebé no es de él, eso es lo que yo vengo a decir. ¡Cállate! No, no es de él, no es de él. Ese es su... Ese es su... No, 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 no. Le dije que te quiera amarrar con el bebé. Mira la verdad, una vez tienes que decir la verdad. O sea, tú, por favor, tu marido que pasa es cansa, pero tiene seis meses de haberse ido, de haber trascendido. Ok, entonces no puede ser de él. Lo que pasa es que siempre fui su tapadera, Rocío. Siempre fui su tapadera. Miriam. Cuando vivía con su marido, ella salía con alguien más, con Ricardo. Él era un trailero y andaba de viaje en viaje ella. Ajá. O sea, tú entregaste a producción un audio. Sí. Miriam, ¿por qué me...? ¿Lo tienes, Andrés? A ver. Es que tienes que decir la verdad. Por favor, ¿quiero escuchar el audio? Ay, amiga, no sé cómo decirte esto, pero... ¿Te acuerdas de Ricardo? Sí te vas a acordar de él, el que me llevaba para arriba y para abajo. Bueno, pues resulta que... Y tuve un retraso, amiga, y... Y pues ya son dos meses, entonces yo creo que estoy embarazada y... Y lo peor de todo es que hablé con él. Hablé con él y... Y me mandó completamente a la chingada, amiga. No sé qué voy a hacer. O sea, lejos. Para que veas con qué tipo de mujeres te metes. ¡Cállate! Nomás para las personas que se quieran asustar. Ay, cállate, cállate. Lo que acabo de decir, ese pueblo existe y está rumbo a Querétaro, ¿eh? Y ahí dice bienvenidos. Un ranchito por ahí. Un ranchito por ahí que existe. A ver, ya después de esto, usas la cabeza y las cosas, ¿no? Pues, ¿qué ha sacado de onda, me di? Tranquila, ya. Yo tenía que venir a descubrirla porque siempre se mete en mi vida personal. Es una envidiosa. ¿A ti te interesa, Marcelo? Sí, sí me interesa. ¿Para? Pues, ¿por eso vienes a decir todo esto? Pues, para vivir con él. Sí, porque te tengo que desenmascarar. ¡No! Eres una envidiosa. No soy una envidiosa. Por mí estás en la Asociación de Artistas. Ahí fue donde yo te llevé. Estás equivocada. No, no, no. ¿Quién tiene sus talentos, Miriam? Pero de todas maneras, eres una envidiosa conmigo. Tú tienes el talento. Tú vayas a querer. Me tienes en mí, tienes el talento. El único talento que tienes es de amarrar hombres. Que me tenías que poner a mí. Porque tú decías que nadie te daba caso porque estaba enojita. No, no, no. Me trajo papá. Sí. Tú ya tienes. Él ya tiene a su papá. ¿Qué cosa es que tú tienes ahí? Ya tienes gente que ella me lo dijo en este mensaje, señora. Me lo dijo en mensajes. Yo tengo que ir a la pausa comercial y, bueno, aquí es bien simple. Digo, naciendo el niño, se tienen que hacer pruebas de ADN o qué va a pasar. Voy y regreso. Voy y regreso. ¿Qué onda? ¿De quién es el bebé? Ya di la verdad. Ya te canché. Tú tienes que saber más o menos de quién es el bebé. A ver, Rocío, la prueba es contundente. A ver, no. Aquí no, 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 no. ¿Cuál contundente si no ha nacido? Ella se confesó. Sí, pero ella... ¡Ella lo está diciendo! Pero me está mandando mensajes en WhatsApp. Es su palabra contra la mía. Había, Rocío. ¿Qué? Que ellos dos andaban. ¿Tú no sabías que ellos dos andaban? ¿Y son amigas? Vente mucho después, sí. ¿Cómo? O sea, a ver, ya estamos al aire. No paramos de platicar y de hacer ciertos comentarios aquí. Sugerencias que ahorita vamos a escuchar de parte de Irene también. Pero estás diciendo, Janet, que no sabías nada sobre la relación que ha sostenido Miriam con Marcelo. Ella me hablaba de que tenía un amor con Marcelo, pero jamás me imaginé que fuera a ir. ¡Ay, no llores, Riquita! Déjame hablar. Sí, es verdad. Yo lo contraté. Sí, yo le hablaba a ella de un Marcelo, pero nunca se lo presenté porque ella siempre se mete en mis relaciones, siempre quiere ser igual que yo, siempre me copia, me imita. O sea, sí es cierto, me tienes envidia, me tienes envidia, no te vengo a quedar mal. Tú solita te estás quedando mal. Entonces yo le hablaba de Marcelo, pero nunca se lo presenté. Entonces cuando fallece su marido, ella me dice, oye, falleció mi marido. Le digo, no te preocupes, yo contrato a quien vaya a cantarle al funeral. Oye, pero ¿por qué cantarle? O sea, ¿es fue voluntad de tu marido? ¿Que le cantaran en el funeral? Sí. Ah. Sí, a él le gustaba mucho la música. Yo contraté a Marcelo para que él fuera a cantarle al funeral. Y desde ahí yo no sabía ni qué, ella no había mandado. Yo no sabía, no estaba enterada de nada de eso. Tampoco sabía que andaba con él. Cállate tú, cállate. Pero tú le hablabas a Marcelo también. Oye, cuando menos, cuando menos como amiga, no sé, o sea, digo, Irene, no sé, a lo mejor no es el caso, pero si estamos interesadas en una persona y intercambiamos comunicaciones y decimos, oye, ay, qué cosas, se llaman igual, ¿no? Sí. Ahora no salió esa coincidencia. Porque Marcelo, además, no es un hombre común. No, no es el nombre más común de México. Exacto. ¿Sabes qué me sorprende de Marcelo? Marcelo está así como pasivamente viendo cómo este par de mujeres se pelean por él. Mira, estoy muy sacado de onda porque... Sí, porque de hecho no sabía que yo iba a venir aquí. O sea, de pronto me dan lo de la prueba. Yo me tuve que ir a Guadalajara. A mí me saca de onda, si yo no lo sabía. ¿Pero tú te protegiste? No, a ver. Es que es eso. No te puedes sacar de onda. Solamente fue una vez. Yo le dije que se cuidara. Marcelo, solamente fue una vez. Te dije que te cuidara. O sea, siempre me cuidaste tú. Porque me quieren hacer quedar como la mala. Solamente una vez. Déjate un secreto. Cállate. Una sola vez. No nos cuidamos. Una sola vez no se cuidaron. Siempre fue cuidado porque yo también sé y conozco esos riesgos. Pero a ver, Janet, no es para que te pongas así y no es el punto, ¿ok? Y menos si ya tienes dos... No, es que ¿quién te está haciendo quedar como la mala mujer? Tú solita, porque tú mandaste los audios y mandaste los desajes. El punto aquí que sí tienes que estar consciente como adulto que eres es que una vez que nace ese bebé, si tú mandaste esos audios y si ya Miriam los compartió y si ya se filtró cierta información, pues hay que hacerle pruebe a la ADN a ese bebé. O sea, yo me voy a hablar. A mí me crean las dudas lo que me están diciendo. Ok, a ver. Mi amor, déjame hablar. A ver, supongamos que es de mi papá. ¿Qué vas a hacer tú? O sea, ellas las estás dejando discutir. ¿Tú qué vas a hacer? Ande, me hiciste. Aparte, en este caso. Sí tienes, sí tienes. Yo sí me voy a responderle. Yanet, ¿tienes todo para ir de mujer? Yanet, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer de que estabas con un hombre que tiene múltiples mujeres? O sea, aquí es un tema. Cuando andamos con un hombre que tiene muchas mujeres, las primeras que tenemos que cuidarnos a nosotros... En primera, pregúntate por qué estás con un hombre compartido. ¿Por qué no te quieres más a ti misma? ¿Quieres detallar? ¿Por qué no te proteges? Y aquí, en otro caso, yo diría también, aquí sí, Marcelo, meter a las mujeres a tu casa, a tu hogar, en donde está tu hija, es una absoluta falta de respeto. O sea, tu vida privada, tu vida sexual es suya. Y creo que en este caso, Renata no tiene derecho a meterse en tu vida privada. Pero tú haces tu vida privada, pública, y metes a tus mujeres a tu casa, estás pasando el respeto a tu hija, que es una mujer para la que no quieres un hombre como tú. Esa cosa no es mi hermano. O sea, ¿tú quisieras para Renata un hombre como tú? O sea, si quisieras un futuro, entonces dale un buen ejemplo de un hombre. Por eso yo, por eso yo le voy a dar un hijo. Se lo di un hijo. Gracias. Y él va a cambiar. Y él va a cambiar y va a dejar de la crecer. A ver si ya piensas. ¿Qué dijiste? Él va a cambiar. ¿Con amor? Con amor y él va a cambiar, va a tener un hijo. Así me dijo a mí desde hace tres años. Pero tú no le vas a dar un hijo. ¿Y cómo sabes que va a ser varón? Porque lo siento, porque es algo que se siente, porque es algo que se tiene dentro. ¿Y si es mujer? No, yo sé que va a ser varón. No le pongas sexo al amor, ni a un producto que ni siquiera sabemos. Yo nada más te digo algo. Pues ese hijo no va a tener mi apellido. ¿Sale? Ay, hasta que piensas, oye. Vamos a hacer la por ahí de lo que tú quieres. ¿Eres mujer? ¿Eres mujer? ¿Eres mujer? ¿Eres mujer? ¿Es más que un día no te nace? Sí, yo soy mujer y yo sí me cuido. Yo sí pienso. Yo sí pienso. Yo sí pienso las consecuencias. O sea, me desilusiono porque la amistad yo lo que consideraba. Ay, sí, ya, 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 cállate. Pero hace una mujer así como ella, o sea, que se olvide de mí. No, y Marcelo, ¿te interesa? O sea, también no, ya tampoco me interesa. Pues yo creo que tendrán que preguntarse, mujeres y en casa, si están viviendo una situación similar, es, ¿quién le ha dicho a alguien, hombre o mujer, que merecen solamente fracciones de una pareja, cuando lo que realmente, como reinas o reyes que somos, nos merecemos una pareja completa? Renata, solamente para nosotros. Ahí hay que revisar, creo, mucho la autoestima y otros tantos detalles. Gracias por haber venido, señores. ¿Qué te puedo decir, Renata? Que todo lo bueno te siga, que abrace y que permanezca contigo. Es lo único que te puedo desear.